Hola y bienvenidos de nuevo a tu canal de cocina a la brasa. Hoy tenemos mollejas a la brasa, choripán y propoleta. Una de las formas de cocinar más reconocidas mundialmente de la gastronomía argentina es la parrilla o la parrillada argentina. En ella podemos encontrar cortes de carne pequeños y gruesos como pueden ser un buen costillar cocinado a la estaca, la entraña, el bife de chorizo, el asado de tira, etc. Pero también ellos tienen una parte que es muy importante dentro de su gastronomía, que ellos lo denominan achuras. ¿Y qué son las achuras? Las achuras son las vísceras cocinadas. Ahí podemos encontrar las mollejas de ternera, bien de corazón o bien de garganta. Podemos encontrar los chinchulines, la tripa gorda, etc. Nosotros aquí, hoy, entre los platos de la parrillada argentina, vamos a cocinar las mollejas de ternera. Y en este caso va a ser de corazón. Agradecer a mi amigo Ángel de Carne y Carriaño que nos hayan enviado estas mollejas fantásticas de ternera y de corazón para realizar la receta del vídeo de hoy. Te invito a que te pases por su Instagram y, si puedes, por su tienda física en León, que para mí es el templo de la carne. Encontrarás todo tipo de productos cárnicos que te envían a tu casa en perfecta calidad y estado de conservación. Antes de continuar, quiero mandar un gran saludo a todos los argentinos que siguen mi canal, que no son pocos. La siguiente receta que también vamos a cocinar en el vídeo de hoy es una proboleta. La proboleta es una loncha que se saca del queso provolone, que es un cilindro similar a una hamburguesa gruesa. La puedes encontrar en el mercado sin condimentar o condimentada. Nosotros la vamos a hacer sin condimentar y la podemos hacer directamente a la parrilla o a la plancha. Si la utilizas o la quieres cocinar a la parrilla, recuerda que el calor tiene que estar muy fuerte para que no se derrita y cree una capa de tostado rápida y se quede consistente. Nosotros la vamos a hacer a la plancha y sin condimentar. Y como no puede faltar en este homenaje a la parrilla de Argentina, vamos a preparar el choripán. El auténtico choripán que para mí es el hot dog latino. Y no puede faltar a un buen choripán un chimichurri tradicional que también vamos a preparar en el vídeo de hoy. El principal ingrediente para nuestro choripán es un buen chorizo criollo como el que estáis viendo. Lo podéis tener de un calibre o de otro, pero a mí me gusta bastante el gordo. Hay dos formas de prepararlo. Una es entero y otra es abierto para mí. Me gusta entero porque queda en su interior mucho más jugoso. Y para nuestro chimichurri vamos a necesitar una selección de especias de nuestros amigos rucas, como la que estáis viendo, que ahora cuando lo preparemos vamos a ver todas las cantidades. Y un infaltable y un necesario buen pan tierno, que es en donde vamos a poner nuestro chorizo criollo y nuestro chimichurri. Para preparar nuestro chimichurri, que es de la forma más tradicional, es de la siguiente forma y con estos ingredientes. Necesitamos, primero que nada, perejil picado, una gran cantidad, aproximadamente la que estáis viendo. Después, orégano seco, unas dos cucharas de postre colmada. También necesitamos una cucharada de postre de tomillo. Una cucharada de pimentón dulce, también todas las cucharadas son de postre. Y una cucharada no muy colmada de comino. Seguimos con la sal. Una cucharada colmada de sal y media. Para dar ese toque picante necesitamos un par de cayenas. Yo le dejo las pepitas. También si no os gusta muy picante podéis retirárosla. Y por último, de ingredientes, sería ajo. Unos tres o cuatro ajos bien picados. Y ya, el líquido es vinagre y tiene que ser de vino tinto. Una cuarta parte. Y después añadiremos unas tres cuartas partes de aceite de girasol. Y ya estará nuestro chimichurri perfectamente hecho. Y así es como queda nuestro chimichurri. Os puedo asegurar que huele increíble. Y tiene que quedar perfecto en nuestro choripán. Siguiente paso, encender nuestra barbacoa. Hoy vamos a cocinar nuestra receta en la fantástica, maravillosa y versátil barbacoa de carbón de la marca Napoleón. Si quieres una barbacoa de gas, eléctrica, de pele, de carbón, un ahumador, un accesorio que necesites para tu próxima receta, te invito a que te pases por la tienda física de mis amigos desde Barbecue Store. Y si no puedes porque te coge lejos, no te preocupes. Pásate por la tienda online que te dejo ahí abajo el enlace y entra en un mundo infinito de accesorios de barbacoa que te dejan en la puerta de tu casa. Nuestra receta de hoy la vamos a cocinar con el carbón de quebracho de mis amigos Legua. Recuerda que tienen otros carbones y otros productos para tu barbacoa. Perfecto, pásate por su tienda online, por su página web que te la dejo aquí abajo y aplícale el código RDGRILLMASTER10 que te dejo aquí arriba para que te hagan un fantástico descuento en todos sus productos de barbacoa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nuestras rasas ya están en su punto. La parrilla la hemos colocado en la segunda posición, en la posición intermedia de nuestra barbacoa. Y vamos a poner tanto nuestros chorizos criollos como nuestras mollejas. Y bien colocadito, la proboleta la pondremos justamente después de tener nuestros chorizos criollos casi terminados. Y nuestras mollejas. Lo único que le vamos a añadir a nuestras mollejas es sal, sal parrillera normal y corriente y zumo de limón, de jugo de limón que pondremos ahora aquí a la brasa porque el limón caliente suelta mucho más jugo. Tenéis dos formas de comeros las mollejas. Una es así entera, que queda mucho más cremosa y si la queréis más crocante es abrirla por la mitad y ponerla en mariposa. Pero a mí me gusta mucho más cremosa. Solo dorada o tostada, la parte de atrás. Aproximadamente tardarán unos 20 minutos, 30 minutos en cocinarse tanto los chorizos criollos como las mollejas. ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando el vídeo, te voy a pedir que hagas un pequejeño gesto para ti y un gran favor para mí. Y es que te suscribas a mi canal de Cocina a la Brasa. Es totalmente gratis. Y no te olvides de darle a la campanita. Ella te avisará de nuevos vídeos y recetas, unboxing y tutoriales como las que estás viendo en el vídeo de hoy. En mis redes, tanto en Instagram como en Facebook, casi a diario, también publico trucos, consejos y recetas para que seas un gran maestro de la barbacoa. Nuestros choricitos criollos ya están. A nuestra molleja aún le quedan unos 5 o 10 minutos. Así que lo que vamos a hacer es retirarlos. Están doraditos, huelen increíbles y están perfectos para preparar ya nuestro choripán. Así que los vamos a dejar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra sartén para que coja calor y que poner nuestra proboleta. Tiene que estar muy, muy caliente para que al ponerla se dore y se caramelice al momento. Bueno, pues nuestra sartén ya está súper caliente, perfecta para recibir a la proboleta. Comentaros, nosotros la vamos a hacer sin ningún tipo de aderezo, pero podéis añadirle romero, tomillo, incluso podéis añadirle pimentón dulce, picante o rodajas de tomate. Y seguro que queda increíble. Así que lo que vamos a hacer es ponerla directamente sobre nuestra sartén. Ahí cogerá un dorado y lo que haremos rápidamente es darle una vuelta. Pasado unos 3 minutos, cogemos y damos vuelta a nuestra proboleta que debe estar doradita por el otro lado. Es muy cremosa y se ha fundido, pero fijaros la capita crujiente que se le ha formado. Huele increíble. Hacemos así y otros 3 minutos por el otro lado. Pasados otros 3 minutos, desde que le dimos la vuelta a nuestra proboleta. Fijaros el pintón que tiene ya, es el momento de retirarla. Totalmente derretida y con una capita crujiente por encima. Maravillosa. Ahora vamos a sacar las mollejas. Retirada ya nuestra proboleta, ahora vamos a retirar, que están en su punto, nuestras mollejas, que tienen un dorado perfecto y están tostaditas y crujientes por la parte exterior. Fijaros qué pinta tiene. ¡Guau! ¡Cómo huele! Fijaros, qué doradito, crujiente, por un lado, por el otro lado. Perfectas. Y ahora lo que vamos a hacer es catarlas. Bueno, pues como siempre digo, ahora llega el mejor momento del vídeo, que es catar y probar y disfrutar de todo lo que hemos cocinado. Vamos a ir por partes y lo primero que vamos a probar es la proboleta, que la tengo aquí. Vamos a coger un trocito de pan y vamos a ver cómo ha quedado. Fijaros. Fundida. Perfectamente fundida. Crujientita. ¡Mmm! 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 Fijaros. Espectacular. Voy a quitarlo un poco porque me voy a quemar seguro. Fijaros. Chiclosa. ¡Mmm! Dorada. ¡Mmm! 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 Es un punto muy rica. Tremendamente fácil de hacer. ¡Mmm! La he probado con pimentón, con orégano, con romero y es una buena opción, como he dicho anteriormente, pero así está perfecta. Así que lo que vamos a hacer ahora es probar el choripán. Bueno, pues le llega el turno a nuestro choripán. Cogemos nuestro pan, que puede ser así en crudo o bien tostado, como tú prefieras. Yo a mí me gusta un poco más así que tostado. Cogemos nuestro chorizo criollo, se lo ponemos en medio. Bien, qué bueno y qué rico. Y nuestro chimichurri. Lo movemos un poco y le añadimos por encima para ponerlo bien, bien jugoso. Fijaros, qué pinta. ¡Guau! Ya el chimichurri, aunque no se ha llevado toda una noche el nuestro, tiene un olor maravilloso. Fijaros, qué pinta tiene nuestro choripán. Pues nada, señores. Como el movimiento se demuestra andando, vamos a ello. Fijaros, perfectamente jugoso, cocinado completamente. Está increíble. Particularmente a mí, me gusta un choripán mucho más que un hot dog. Dejadme que disfrute de él y ahora nos liamos con las mollejas. Pues por último, le toca el turno a la estrella del vídeo de hoy, que es nuestra molleja a la brasa. Así que ni media, vamos a trincar una y vamos a disfrutar de ella. Yo descubrí la molleja hace poco y la verdad que fue increíble el descubriento porque se han convertido en uno de mis infaltables, en mis borracoas. Fijaros cómo está perfectamente hecha, su toquecito de humo por fuera, la grasita que tiene crujiente y nada, a probarla y a disfrutar de ella, señores. Va por vosotros. Cremosa, limón increíble, el punto de sal. Buenísima, crujientita y tostada por fuera. Voy a coger otra. Muy, muy rica. Deliciosa, de verdad. Te invito a que la hagas porque seguramente será un infaltable también en tu borracoa. Puro sabor argentino, señores. Pues nada, ni media. Lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo, por haber llegado hasta aquí. Te invito a que le des a la campanita para seguir nuevos vídeos, a que te sumes a mi canal de Cocina de Abraza en YouTube, que te suscribas y a mis redes sociales. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.